Bueno, con el único asunto con el que estoy de acuerdo con Campoy es con algo que le he escuchado ahora en privado y que tiene, ahora que viene la Semana Santa, tiene más razón que un santo. Es así, yo con Mariano estoy poco unido ni sentimental ni intelectualmente, no coincido habitualmente casi nada con él, pero valoro su libertad de opinión lógicamente porque la tiene y su criterio porque ha estado durante muchos años ligado al mundo del fútbol. Él dice y no le falta razón, es que este verano había una serie de jugadores libres en el Valladolid y nosotros nos traemos, en vez de traernos a Manucho o incluso hace dos años a Alberto Bueno, no me ha traído a Larson y Larson aquí no ha jugado. Prácticamente es que este es como el chiste de la oveja, es que elegimos al perro, es decir, últimamente de 3.000 ovejas y un perro nos traemos al perro. Y pagamos 2 millones y medio por Fulquierdo. Si tienes razón, Campoy, te la tengo que dar, me vas más convencido en ese pensamiento rápido. Tengo mi punto de vista de muchas cosas, porque personas que no están al 100% físicamente no deben de jugar el partido entero y pronto. Pues no tiene nada que ver, habla de Larson, habla de Larson. De Larson no, que esta gente que son doctores en lo que son, en futbolistas profesionales y resulta que están fichando y me fichan de un Valladolid a un Larson y dejan al Manucho o dejan al Bueno, porque todos esos jugadores vienen del Valladolid. De guerra. Bueno, que estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo. No nos vendría bien. Alberto Buena bastante, a mí Javier Rano. No nos vendría bien a nosotros. Alberto Buenosí y sobre todo Manucho, que ya se avisó en su momento que Manucho además ha tenido la rara y extraña circunstancia de haber sido verdugo del Granada siempre que se ha enfrentado contra él. Y sin embargo, un jugador que está en el mercado, es que yo tengo que decir, el sábado no ganó un equipo que está en la mitad del presupuesto del Granada. Es decir, el techo presupuestario del Rayo Vallecano está posibilmente en 11 o 12 millones de euros. El del Granada está en 22. Tiene un magnífico de gasto de mortivo. Tenemos justamente el doble. Y sin embargo, el Rayo Vallecano firma a jugadores a coste cero, pero a coste cero nosotros tenemos que pagar por algunos jugadores, sobre todo por defensas, que es la especialidad de Quique Pina. Es decir, llevamos adoleciendo, no tenemos un goleador desde que pisamos primera. Bueno, pero aquí este no para de fichar defensas. Y uno, y otro, y otro, y otro, y otro. Los cuatro millones y medio del GKT es que no nos acordamos desde luego de cifras mágicas. Dos y medio de Fulquier. De la operación ante el presidente. Claro, Pedro, tú analizas quizás el proyecto del Rayo Vallecano. No es fichar jugadores jóvenes y luego venderlos. Entonces esa idea en Granada no cuaja. Porque como bien ha dicho Mariano, era totalmente absurdo cuando este equipo siempre ha tenido la carencia de gol. Y se ha demandado... Es que también la mejor manera de traspasar a un futbolista es firmar a los buenos. Es decir, lo que no va a traspasar en la vida es a los malos. Por eso, ahí es donde voy. Que tú, por ejemplo, con la carencia que ha tenido el Granada, con respecto al hombre... Tú eres el amigo del Arabi, con sinceridad. Y a mí me gustaría que mañana Josep marcara no uno. Que marcara 30 goles en lo que queda del campeonato de la Torre. Ojalá. Pero, ¿ustedes creen que esa ha sido una inversión adecuada? Y le firmaron nada menos que cinco años, ¿eh? Pues fíjate, Pedro, que a lo mejor el Arabi con Manucho de referencia y él un poquito más detrás de él aprovechando las posibilidades dejadas de Manucho, pues sería aprovechable. Y será porque no fichas. Esto es como el que va a la feria y pide una escopeta, la escopeta de plomo. Sí que es cierto que llevamos... Que compras 3.000 disparos. Que llevamos varios... Que llevamos varios... Tú lo decías, llevamos varios años demandando un 9 puro y no lo traen. No, no, eso sí. Que no lo han traído en cuatro años. Fichando defensa son unos fieras, ¿no? Pero... Yo creo que es lo que está diciendo que... Bueno, es tan cierto que se le pone el bello de escarpia, ¿no? Es decir, qué lástima que nosotros no tengamos la suerte de traernos buenos jugadores. Pero dicho eso, es que en el Rayo Vallecano hay un entrenador que hace bueno a cualquiera. En el buen sentido de la palabra. Porque lleva tres años haciendo un juego muy atrevido, muy avezado, muy al ataque. Estás hablando muy bien, chavarino, lo tengo que cortar. Digo, más que nada porque tenemos una edición de bolsillo. Tenemos la selección andaluza a la puerta de la esquina. Y tenemos dos asuntos que no quiero... Me parece muy bien. No, no, es que no tengo más remedio que cortarte, chavarino, porque me tengo que ir. El horario, el horario. Ya seguimos la semana que viene. Si lo quieres. Hay más diez que botellín. Encantado, encantado, naturalmente. Y ya ves. Entiendo, entiendo. Dos cosas. Ahora que estamos en tiempo cálido, empieza a ser cálido. ¿Tenemos Waterpolo en Guatorvega, en la torre? Sí, porque tenemos buena noticia. Señor equipo, el Balcón del Genil, que va a luchar por ascender de categoría. Y en concreto también por el título en esta primera andaluza. Estamos viendo su victoria 13-9 ante Jerez. Se enfrentará en las semifinales ante el Epsilon de Sevilla el próximo sábado. Muy bien. Y hay que decir que cambia de fecha la media maratón Ciudad de Granada este año para el 10 de mayo. Para hacerla coincidir con el Campeonato de España de esta especialidad, ¿no, la torre? Sí, se va a mantener en su carácter participativo, pero se va a elevar el nivel competitivo el próximo 10 de mayo. La edición número 33 de la media maratón Ciudad de Granada. Bueno, de eso ya hablaremos. Agradezco mucho que ya ha estado aquí esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Mariano, ya hablaremos después del partido de... Está en desacuerdo contigo. Totalmente. Ya hablaremos después del partido de Ibar a ver cómo van los asuntos con Resino, ¿de acuerdo? Mariano, mucho de haberlo a todos y a todos por habernos acompañado una noche más, amigos. Seguimos mañana. Mariano, mucho de haberlo a todos y a todos.